La presencia de la delincuencia organizada en Morelia es incidental, reconoció la Dirección de Seguridad Ciudadana de la capital michoacana. El director de Seguridad Ciudadana de Morelia dijo que este fenómeno incrementó la tasa de delitos en la ciudad, ya que presuntos integrantes de las células criminales arriban a la ciudad en su huida de las autoridades. Reiteró que aunque no se puede hablar de presencia del crimen organizado en Morelia, su aparición esporádica, especialmente tras ajustes de cuentas, reactivó la actuación de corporaciones de seguridad. La delincuencia organizada, que precisamente usted sabe que el gobierno federal, en conjunto con el gobierno del estado, han estado compartiendo los puntos diferentes de la entidad. Los gobiernos estatal y municipal han manifestado la presencia de células del crimen organizado en zonas del oriente de Michoacán, a la vez que mencionan que estas se desplazan por otras regiones para ingresar o salir de Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.